y hola amigos de youtube aquí andamos en un nuevo video y esta vez con un nuevo tutorial de como poner las opciones de programador y para que sirve y pues bueno chicos primero se tienen que ir a configuración o ajustes como a usted les aparezca vamos a irnos y bueno se van hasta mero abajo aquí les va a aparecer acerca del teléfono se van hasta mero abajo también y les va a aparecer número de compilación ok este bueno pues aquí le van a picar 5 veces yo ya no le puedo picar y si le pico pues miren lo que dice no es necesario porque yo ya soy un programador o sea que ya no es necesario que lo tengan bueno a ustedes le va a aparecer el primer toque que le den le va a aparecer está a 4 toques de ser programador y si le das el segundo toque le va a aparecer hasta 3 estás a 3 toques de ser programador y así sucesivamente hasta que les aparezca felicidades o algo así de ya eres programador no me acuerdo la verdad ya tengo mucho con acceso al programador y bueno ya terminando eso se van atrás y les habrá aparecido algo nuevo que es ahí la opción de programador bueno pues vámonos al programador bueno y ahora para que sirven las opciones de programador bueno pues estas opciones sirven para los informes de error que tiene tu celular aquí viene una opción creo que hasta el final donde tú tienes que notificar los errores que tiene y te dan consejos de cómo solucionarlo y otra cosa para lo que funciona es para los usuarios root bueno pues los usuarios root son aquellos los que pueden tener todo antes por ejemplo las actualizaciones de android ellos los pueden tener antes ya porque son programadores de su propio celular y también pueden tener los juegos hackeados por ejemplo en el clash of clans yo quisiera tener root pero no puedo porque necesito de una laptop y unos programas que son algo pesados bueno en clash of clans puedo tener todas las gemas que yo quiera en si puedo tener hasta wifi gratis por donde yo quiera bueno ya que sabemos para que sirven las opciones de programador vamos a ver que tienen las opciones de programador bueno pues tienen la copia de seguridad bueno les voy a enseñar básicamente lo que a mi se me hace un poquito más interesante que por ejemplo la depuración de la UCB yo no la utilizo mucho vamonos a no aquí está esto debe mostrar toques miren los voy a activar para que vean como se ve bueno ahí se ve que tengo un circulito es donde yo le estoy picando y estoy dando el toque y pues bueno esto ya saben para que le puede servir para cualquier cosa que se les imagine y a ver ubicación del puntero vamos a ver bueno esto sirve más para hacer rayas no le ve algún beneficio más que para algo no sé algo podría ser eso pero no a mi no me gusta llenar de rayas mi celular así que vamos más abajo ah mostrar los límites del diseño ya vieron se ve todo raro a ver a donde le ve que pero si pero si definitivamente no no voy a no voy a activar esa les voy a enseñar donde está es que no la encuentro ah no este no es ah bueno este también es otro que por ejemplo rojo con verde si vieron que cambió esta parte de aquí cambió bueno vamos a cambiarla al modo normal también es cosa ya viene otra vez también vamos a ver que chingura del color no pues ese color a mi me gusta más así que vamos a ver y por último quería enseñarles otro que si estaba bueno aquí está bueno pues vamos a aplicarle al mediano ya vieron lo que es es otra pantalla una pantalla secundaria o ventana flotante como le quieran decir no todavía no encuentro algo para darle uso así que no no lo utilizo mucho así que vamos a desactivarlo donde está ah ah donde está ah aquí está bueno y pues bueno chicos eso ha sido todo acerca de las opciones de programado bueno chicos también quiero decirles que he subido un nuevo video en mi canal secundario de música sin copyright que se lo voy a dejar aquí en la descripción para que oigan y echen un vistazo y bueno chicos espero que les haya gustado el video que le den like se suscriban y que compartan el video que me ayuda muchísimo la verdad y sin nada más que decir yo me despido y hasta la próxima adiós